Está malito, se encuentra mal Acabamos de sondar Y sabe que es por su bien Y está así de cariñoso Toma un abrazo Si no das un abrazo, yo te doy otra Un abrazo ¿Qué vas a encontrar mejor? Enseguida a llevar Enseguida a llevar Las cabras Son unas grandes desconocidas Pero son súper parecidos A los perros Son muy cariñosos Y tienen esa conexión Con un humano Que saben que cuando las tratas bien Las cuidas y las amas Buscan tu cariño Cuando se encuentran mal Para reconfortarse un poquito Él ahora está malito Se encuentra mal Tiene molestias Y está buscando un poquito de cariño Para ayudarle ¿Eh? ¿Ya te ayudó? Claro Vas a poner muy bien El pantalado que se está exportando Súper bien Súper bien Un abrazo ¿Todo ello? ¿Todo ello? Más encuentra él Más encuentra él Por Dios Por vivir Aracho que de siempre Más encuentra él No, 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 no.